Te llevaba de la mano y no me digas que no Se sentaron en la grama de un parque bajo un árbol los dos Y algo raro le pasaba a mi corazón Se agitaba en el pecho queriendo salir pero pude ser fuerte para resistir Lo que sucedió, lo que pasó Te tomo dulcemente como lo hago yo, te besaba en la frente como lo hago yo Y sentí de repente una angustia, un temor que cambió de ti Porque esto a mi, que gran estúpido En vano entregué mi corazón sabiendo que es inhumano Provocarte en todo dolor Nunca sabrán los motivos de querer marcharme de aquí No se puede ser el mismo cuando te han herido así Cuando te han herido así Y aunque esto pasara Se necesita tiempo Para volver a amar Para volver a ser Como el agua y el viento Y aunque esto pasara Yo aprenderé a ser más fuerte Y poder meditar Que a pesar del amor Me dolió quererte Ah, que gran estúpido En vano entregué mi corazón Sabiendo que es inhumano Provocarte en todo dolor Nunca sabrán los motivos De querer marcharme de aquí No se puede ser el mismo cuando te han herido así Cuando te han herido así Y aunque esto pasara Se necesita tiempo Para volver a amar Para volver a ser Como el agua y el viento Y aunque esto pasara Yo aprenderé a ser más fuerte Y poder meditar Que a pesar del amor Me dolió quererte Me dolió quererte Y me dejaste Me dolió, me dolió Me dolió Me dolió quererte Y aunque sé que esto pasara Necesito tiempo Para volver a amar Me dolió, me dolió Me dolió Me dolió quererte Algo raro pasaba Mi corazón Que se ha quitado en mi pecho Como gritando de amor Que me dolió Y tú me crees Me dolió, me dolió Me dolió Me dolió quererte Te llevaba de la mano Y no me digas que no Me dolió quererte Te lo digo Me dolió, me dolió Me dolió Me dolió quererte Me dolió Oh, oh, oh Mi amor Me dolió Oh, oh, oh Y como yo te besaba Te beso en la frente Me dolió quererte Y te tomaba de la mano También dulce Vente Ay, me dolió Quererte Me dolió Me dolió quererte Ay, me dolió quererte Me dolió, me dolió Queriste mi corazón Me dolió quererte Por quererte Nunca te he sacado de mi mente Ay, me dolió quererte Y a pesar de que te amé Fuiste mala, mala Y me dolió quererte